¿De qué sirve seguirle con esto? Si se termina, si se abre o nada Por las noches, por más que le busque Todo es inútil, no hay ganas de nada Si los besos se hicieron historia Si lo nuestro se hizo una memoria Si las caricias, ojos, o lo muecas Y entre las personas ya no me respetas Hasta aquí llegamos ya, pinta tu raya por favor Para que le damos largas esta absurda relación Esto ya está más frío, gente en pano de hielo Perdón si se oye feo, pero yo ya no te quiero No te hagas la pendida, que también tú estás igual Se nos acabó el cielo y estamos en el suelo Vale más estar solo que estar mal acompañado Prometimos querernos, esto no estaba planeado Que no es nada romántico cuando llegas a casa Y te reciben casi con una patada El pastidio nos invade, el silencio nos atude Cuando estamos en la cama, sin ganas de nada Hasta aquí llegamos ya, pinta tu raya por favor Para que le damos largas esta absurda relación Esto ya está más frío, gente en pano de hielo Perdón si se oye feo, pero yo ya no te quiero No te hagas la pendida, que también tú estás igual Se nos acabó el cielo y estamos en el suelo Vale más estar solo que estar mal acompañado Prometimos querernos, esto no estaba planeado Que no es nada romántico cuando llegas a casa Y te reciben casi con una patada El pastidio nos invade, el silencio nos atude Cuando estamos en la cama, sin ganas de nada Por favor, solo Gracias.